¡Viva! ¡Comemos a Tiendes! ¡Para conciliación, quedan los jugadores! ¡A la dos de tres! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Gracias! ¡Comemos a Tiendes en concurso! ¡Wow! ¡Viva! ¡En tenemos! ¡Ay! ¡A la dos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡A la dos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ah! ¡Agustamos, unidades! ¡Agustamos, unidades! ¡A la dos! ¡ ¡A la dos! ¡Sí! ¡Agust states! ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! 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 Y el saludo mundial por los integrantes de la Policía Artística. ¡Voyos! 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 ¡Gracias! 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 Y en el saludo característico de la despedida, por cada uno de los integrantes, y presente en el conjunto, la seguridad física, buenos ambientes. Y un burrito bailando. El ensayo, ¡es como bien! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!